y bueno crack por aquí en este nuevo vídeo te enseño cómo funciona el nuevo evento a grafitear o graffiti de stefi como están viendo por aquí está el emote de cr7 y también lo que es el uniforme deportivo y por aquí este evento se encuentra disponible del día de hoy hasta el día 11 de enero por aquí nos encontramos en el acceso anticipado a este evento a grafitear y por aquí básicamente puedes girar con diamantes la primera fila cada giro va costando 9 diamantes y por aquí para desbloquear lo que sería la segunda fila vamos a tener que dar un giro en la primera fila con 9 diamantes y por aquí lo mejor serían pues también los zafiros azules que con esos zafiros se puede canjear lo que serían pergaminos y por aquí como están viendo ya le di un giro y ya se desbloquea lo que es la tienda número la fila número 2 si queremos desbloquear lo que sería la tienda número 3 la fila 3 tenemos que dar un giro un giro de 99 diamantes como están viendo por aquí le damos un giro de 99 y ya se desbloquea la tienda la fila número 3 y así está funcionando este evento a grafitear o graffiti de stefi por aquí nos encontramos en lo que es el acceso anticipado están todos los premios que están llegando aquí en la región de sudamérica a partir de 10 de la noche no te olvides de comentar lo que sería tu ID en la caja de comentarios para estar participando por el sorteo de una recarga de 500 diamantes o ya sea paz élite este domingo estaremos sacando un ganador y básicamente así está funcionando con este evento ya depende de ustedes si van a gastar sus diamantes porque el emote y también lo que es el traje deportivo pues ya ha llegado anteriormente el año pasado por ahí te doy el muro de saludos yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo adiós